estamos buenas tardes amigos de Spavilla TV otras reflexiones alcuditana ahora en cuarentena nos hicimos ahí las movidas correspondientes para los permisos y todo, y poder transmitir, hoy día tenemos a nuestro amigo Vladimir Corraquez invitado por supuesto a este espacio de debate, de conversación de reflexión y saliendo también por si eres de alcud, sabes que quédate en casa, el grupo de Facebook más grande de la región y que ya prontamente va a tener su espacio para la venta online, están ahí lanzando eso y nos ayudan a posicionar el programa y lanzarnos, así que suscríbete a Spavilla TV, compártelo en otros videos y siempre mantente atento vamos creciendo, ya somos 3.208 si no me equivoco suscriptores, todos conseguidos orgánicamente a pulso, sin bot sin robot, sin inteligencia artificial pero hoy día es un día muy especial porque bueno, lo titulamos Piñera contra el Pueblo sabemos que la Cámara de Diputados resumidamente lanzó el proyecto de un segundo retiro del 10% y todo marchaba bien los senadores se habían puesto de acuerdo desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha con algunas notables excepciones pero estaban de acuerdo en realizar esto para que pudiéramos nosotros retirar nuestro 10% en diciembre y sorpresivamente el presidente de la República Sebastián Piñera Lanza la idea de parar esto en el Tribunal Constitucional cuestión que es inexplicable y que con Vladimir vamos a tratar de entender el razonamiento de Sebastián Piñera ¿qué te parece Vladimir? ¿qué razonamiento hay detrás de eso? yo creo que hay un ¿cómo están? muy buenas tardes un gusto nuevamente de verles yo no los veo porque ustedes me ven pero se utiliza ese lenguaje porque no yo me estoy intrometiendo en su intimidad en donde está usted con el celular en donde nos está siguiendo agradezco esa confianza yo creo que en primer lugar habría que como dices tú desmantelar un poco si es que nos interesa realmente qué está pensando el presidente o si con lo que conocemos del presidente podemos entender que esto es una un accionar que se pudiera prever ¿sí? yo creo que durante el primer retiro el 10% ocurrió algo que era oye lo van a llevar al tribunal constitucional ¿se recuerda? sí ¿y qué pasa? el ejecutivo no lo lleva a pesar de que en ese primer momento Briones al igual que ahora establece un modelo o una guía por la cual seguir sin aprobar un proyecto que toque los fondos de pensiones que son todos los chilenos insisto para que también eso nos quede claro que generalmente estamos hablando de vamos a retirar el dinero de las AFP el dinero del ahorro previsional individual es una cuenta individual igual que una cuenta de ahorro igual que una cuenta de la vivienda igual que su cuenta Ruth el tema es que ese reglamento que hoy día existe no permite que usted haga giro de esa cuenta en definitiva el proyecto es oye ¿por qué? porque si dejamos que la gente haga giro la gente va a sacar su plata y la gente la va a ocupar y después cuando tenga pensión va a decir oye Estado ayúdame ese era un poco el marco ¿no es cierto? entonces ¿qué pasó en este primer retiro? resulta que el ministro Briones de tanto boche que metió para entrar se quedó sin proyecto la primera vez nunca presentó de hecho los parlamentarios de oficialismo es decir de la derecha decían ¿qué proyecto vamos a aprobar si el ministro no presentó nada? llegó tarde como quien dice a este primer retiro que fue leído por algunos analistas políticos quizás como la mejor estrategia porque frenar el primer retiro significaba aumentar el descontento social que existe pero más que eso aumentar creo yo la poca posibilidad que tiene la gente el pueblo en su conjunto de reaccionar ante la crisis ocasionada no solo por la pandemia sino por un modelo de desarrollo que no ha permitido que las personas puedan tener un sustento digno ¿sí? cualquier persona o en cualquier país que se vio azotado por la pandemia tiene reacciones que son adversas desde el punto de vista de la economía se ralentizan los procesos no hay elementos que generalmente pudiéramos considerar de la economía informal que es la subsistencia que es el formato que quizás de mayor manera afecta a los lugares donde se concentra mayor cantidad de la población por ejemplo en el caso de Santiago debe ser mucha más la cantidad de personas que viven del diario de la venta cotidiana de la calle de los lugares informales que es lo que es en un pueblo más pequeño a pesar de que existe me refiero como en la comparación económica cualquiera de los modelos que existen hoy en día se vieron requegrafados se vieron tocados se vieron permeados por la pandemia ¿sí? es decir la pandemia afecta globalmente la economía el caso es que particularmente a Chile con una economía neoliberalizada absoluta o con una economía abierta es obvio que todos los barifenes económicos le pegan el doble por decirlo de alguna manera ¿no? y además que la pandemia tiene como como rótulo el hecho de que venga de China o sea China durante cuánto tiempo tuvo que cerrar digamos toda esta lógica de ser la exportación mundial pero hoy día ustedes saben que eso ya no es así pero uno va y compra un envío desde China y ya no hay ningún problema como era antes que usted hace dos meses atrás o hace cuatro meses decíamos pues que venga el virus ¿no? ¿se acuerdan? entonces ¿por qué creo yo que es necesario hacer este contexto? porque es necesario entender que en el primer retiro la intención que tenía la el oficialismo político era decir que ese dinero no era necesario para las personas no era necesario porque iba a poner en peligro el futuro la jubilación etcétera y además iba a ser perjudicial para la economía ¿no es cierto? cuento corto se aprueba el primer retiro de hecho las cifras están sobre la mesa la economía se reactivó producto de la posibilidad que tuvieron las personas de retirar el dinero y de que exista un fluctuante que exista un activo que exista cash que exista la posibilidad de tener dinero ¿ya? ¿qué pasa con este segundo retiro del 10%? hay un periodo de tiempo en donde el Estado no tuvo ninguna reacción respecto de las cosas que se iban a solucionar si es que no había retiro del 10% ¿sí? entonces me parece que hoy día el Estado no solo demuestra que no ha hecho la pega en torno a la cobertura social que debe resguardar un Estado sino que además se pegó de la defensa del modelo de las AFB para justificar en lo inconstitucional algo que hoy día ya está en cuestionamiento absoluto que es la legitimidad de la administración de esos fondos de pensiones tenemos cifras cotidianas que nos muestran cuál es el nivel de ganancia que tienen la AFB teniendo solo en consideración el último trimestre la AFB podrían financiar una devolución de hasta 3 millones por persona sin que vieran mermadas sus ganancias yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces se reclama sin entender por ejemplo que la AFB es un negocio que etc solo diciendo oye es mi dinero porque no me dejan y ellos dicen no lo dejamos porque si usted retira el día de mañana su pensión no va a ser la que corresponde yo creo que eso es de una miopía gigantesca porque nosotros la gran mayoría quizás el 80% hoy día se puede arrojar mucho este 80% de la prueba ¿por qué? porque la constitución tiene que ver aquí la constitución el tribunal constitucional que existe para resguardar que las leyes que se pasan en el parlamento no sean ilegales está basado en la estructura que el 80% de Chile quiere cambiar ¿sí? ¿se entiende? o sea ellos recurren a conjuros ¿no es cierto? recurren a cláusulas recurren a monstruos como el tribunal constitucional que nadie en este país quiere que están deslegitimados entonces si tú me preguntas hoy día ¿cuál es la visión que tiene Piñera respecto de la AFB y respecto de los proyectos que se presentan con esos dineros es sencilla es defender sus inversiones y es defender a quien él representa que son los inversionistas de los fondos de pensiones ojo que los fondos de pensiones incluso hay inversión en empresas estatales entonces yo creo que con la cantidad de dinero que ahí existe hay una una demostración de que existen dos lados dentro de esta situación y él claramente no está abogando y lo que es más peligroso aún no está abogando por la seguridad social de las personas yo leí el proyecto que planteó el ministro Briones y que es el que igual fue aprobado eso hay que tenerlo en cuenta son dos trámites legislativos distintos se aprobó este 10% en la Cámara de Diputados luego se aprueba en la Comisión del Senado luego el Ejecutivo dice lo voy a llevar al Tribunal Constitucional el del retiro del 10% que todos conocemos que es el de Pamela Gil el de Pamela Gil claro y presenta el Ejecutivo otro proyecto que ya fue aprobado en Cámara ya fue aprobado en Cámara que es este con el reglamento nuevo con la letra chica resulta que la letra chica para poner un ejemplo yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando entiende que lo que Sartén Pilla está haciendo una tozudez y una tontera pero para dar un ejemplo establece que las personas para poder retirar su porcentaje que va a dirimirse ahí en este en este reglamento para retirar de sus fondos de pensiones tiene que estar sin cotizaciones al mes anterior es decir tiene que estar cesante así es mi pregunta es si esa persona que está cesante es la que hoy día el gobierno considera que tiene que poder sacar sus propios recursos si sus propios recursos para poder ser un paliativo de esta crisis que ha hecho el estado con esa persona que está cesante entonces si lo único que está esperando es que exista la posibilidad de sacar este dinero se entiende yo creo que la pregunta es por qué tanto abandono así de sencillo porque hay cosas que si bien el foco para mí particularmente si bien el foco no es que el dinero de la AFP tenga que ser la solución pero no nos han dejado otro camino así de sencillo yo creo que muchas veces hemos discutido esto si tú reclamas o dices que el retiro del 10% es lo que hay que hacer para que podamos salir de la crisis es una respuesta absolutamente coherente con el mercado es una respuesta individualista porque es yo me salvo con lo que yo tengo qué pasa con las personas que no tienen cotizaciones qué pasa con las personas que no tienen fondos de pensiones o qué pasa con las personas que ya retiraron su fondo la primera vez y ahora no tienen nada el tema es que uno parecería ser quien defiende esta postura el tema es que el estado de las cosas nos ha llevado a que incluso defendamos ese tipo de ayudas porque no existen otras o son insuficientes o sea llevamos y cumplimos el mes pasado ¿cuántos? 7 meses de ingreso familiar de emergencia el último fue creo de 75 mil pesos o 55 mil pesos volviendo volviendo a lo que fue el primer el primer ¿no es cierto? creemos nosotros acá por lo menos nosotros dos continuamos aquí dialogar que ese ingreso tuvo de verdad un efecto positivo en el poder llevar la fundemia en las familias de Chile no, evidentemente que no si el problema es que yo te pregunto por el pensamiento de Santiago Peñera porque ahí tú tocas un tema que es la defensa de los intereses de la AFP pero fíjate que en esto que hace Santiago Peñera hay un momento en que es muy difícil o todos pensamos que era muy difícil que se produjera de nuevo un acuerdo transversal como la primera vez para un segundo retiro y ahora Santiago Peñera no solo trata de detener la ley sino que acusa al parlamento completo de una actitud anticonstitucional y en eso engloba a sus propios parlamentarios tanto así que el senador Moreira de esta región que es UDI sale diciendo por redes sociales con una grabación que en este que la hizo en su casa donde dice no, yo voy a apoyar el proyecto original porque es lo que corresponde etcétera después una serie de parlamentarios más de su propio sector no, si ya estoy hablando que nos movamos más a la izquierda están diciendo no, este señor está equivocado entonces aparte de defender los intereses de la AFP él se pone fuera para mí un gusto de la legalidad porque él sostiene que es inconstitucional lo que hace el propio parlamento cuando todo el análisis de los expertos inconstitucionalistas es que incluso con lo muerto que está esa constitución sí permitía que los parlamentarios introdujeran cambios porque esta ley del 10% de la iniciativa de Pamela Giles se introduce como una reforma constitucional entonces fíjate la captura de sus intenciones por convertirse en una especie para mí de dictador es que primero ataca a todos los sectores y a su propio sector y segundo dice bueno aquí hay inconstitucionalidad en este retiro pero ¿por qué no había inconstitucionalidad en el primero? porque si hay fíjate en la situación que se pone ¿qué pasa si el tribunal constitucional toma esta papita caliente que yo creo que no lo va a hacer pero si la toma y dice sí efectivamente es inconstitucional significa que en el primer retiro también fue inconstitucional por lo tanto como presidente de la república abandonaste deberes porque era en el primer retiro cuando tú debiste como presidente alertar de que había inconstitucionalidad si yo digo por donde lo mire la situación de Santan Piñera y su gobierno es completamente frágil hoy día desde mi momento punto de vista él debería retirarse del gobierno y hacer caso a lo que le sugiere Fidel Espinosa expresidente de la cámara cuando dice es hora que ustedes renuncien y vayamos a un gobierno de transición ¿por qué? porque además él dice mira nosotros tenemos que cuidar que ustedes paguen impuestos porque en la iniciativa de ellos del gobierno si yo retiro un millón de pesos tengo que pagar impuestos y resulta que tú como bien decías delante es una cuenta de capitalización individual ¿quién paga impuestos por retirar plata de su cuenta de ahorro? nadie o sea yo no creo que sea Santan Piñera cuando va no sé qué van a tirar pero claro cuando dice oye claro pásame mil millones y no creo que pague impuestos no paga impuestos de hecho está marco y comprobado no pagaba impuestos de hecho entonces mira yo digo que hay locura y hay obstinación también no dejemos las biografías las biografías afectan a la historia porque este hombre se está metiendo primero defendiendo la constitucionalidad de una cuestión que ya fue aprobada antes se está metiendo con los impuestos que en su propia historia de vida él no paga impuestos se está metiendo con los impuestos personales de todos los cotizantes y además agrega el tema de que se hace esto porque finalmente su propio sector dice oye sabes que no ha habido proyectos de ayuda eso yo creo que eso es fundamental Juan o sea no tenemos gobierno nosotros le hemos dicho aquí en después de ir a la TV una serie de oportunidades el 18 de octubre del año pasado dejó de haber gobierno en Chile dejó de haber gobierno con el caso Catrillán cuando a rajatabla se defendió esa operación y finalmente el mismo carabinero que tuvo la mala suerte o la influencia no sé como se llama el recibimiento disparar él mismo sale diciendo yo no si yo disparé cuando todo el gobierno decía no si no no disparó hubo un enfrentamiento el mismo carabinero el sargento que no me acuerdo ahora el nombre sale diciendo no no fue así no hubo un enfrentamiento yo disparé pensando que existía fue una confusión pero no hubo enfrentamiento desde ese punto de vista hasta el momento de la explosión social el gobierno dejó de existir la idea yo creo que en este minuto una cosa es el camino constitucional y otra es que definitivamente yo creo deberíamos como ciudadanos pedir que el gobierno de Piñera Piñera ya entregue la banda presidencial y diga ya vamos a una elección para un gobierno de transición ahora ya porque él ya demostró que no te va a ayudar no te va a solucionar los problemas sociales y más encima se mete con tu plata o sea ya eso no sé qué te parece a ti pero yo creo que a lo mejor los actores políticos de todos los sectores deberían sentarse en una mesa ponerse de acuerdo junto con los actores sociales los actores económicos y decir sale el señor de un paso al lado y entrego el gobierno así eso es menos fatal que seguir otro año más soportando las locuras despegando yo creo que lo que tú planteas tiene un asidero en la realidad y que es que este escenario se extendió se extendió efectivamente posterior al 19 de noviembre yo creo que este rey estaba efectivamente acorralado y viene el parlamento y le entrega este salvavidas que fue el acuerdo por la paz entonces yo creo que que hay una una disociación de lo que ocurría en ese Chile para entender que los acuerdos que la calle pudiera incluso hasta el día de hoy decir o sea no lo respetamos no está bien fue una traición miresele por donde se le mire pero yo creo que como mencioné alguna vez la traición viene de quienes estuvo confiado en este caso ese parlamento jamás tuvo la confianza del pueblo entonces no es una traición finalmente ellos siguieron gobernando para quienes han venido gobernando siempre en esa mirada yo creo que la estabilidad que tiene nuestra república con sus 200 años encima carga con una pesada mochila de que esa estabilidad constantemente tiene que ser silenciada o acallada y después legitimada y en esa historia en ese transcurso yo creo que es súper potente lo que hoy día puede ocurrir porque no hay otro registro que nosotros pudiéramos concebir como como que pudiéramos salir libres de polvo y paja yo quiero ponerlo así o sea si el presidente vinite o si el presidente no termina su mandato que es como lo que está girando ¿no es cierto? en el ambiente claramente no va a ser de la manera más tranquila que conozcamos porque en verdad Chile no conoce ninguna manera tranquila de terminar este tipo de procesos o sea yo quiero poner como antecedente que en el año 25 cuando se realizó la constitución que hasta el año 80 nos regía efectivamente hay una cantidad de sucesos que pudiéramos reconocer similar a lo que ha ocurrido con el estallido incluso más hay golpes de estado entre medio entonces yo creo que la democracia desde el punto de vista participativo hoy día camina por un carril que es como buscamos que se logre interpretar y se logre llevar a cabo una mejor lectura de lo que es Chile y de encontrar un orden constitucional que le venga que le acomode que tire pinta digamos y otra que es quienes administran el poder porque yo también creo que o sea disculpe para interpretar nada más lo que tú dices es que el problema que tenemos básicamente es que la sociedad vive una realidad apretada en el bolsillo apretada en muchas cosas y tenemos esta otra list que bueno no sé dónde vive pero no vive jamás le ha importado o sea vive en el caso de Santiago en un polígono que quedó muy bien dibujado con los resultados de la prueba y el rechazo vive en ese sector vive en esos lugares o sea hasta sabemos dónde vive hasta sabemos dónde vive claro sí o sea yo creo que esto no muchas veces uno tiende a generar anacronismos con las comparaciones pero en el caso de los tránsitos de un orden de cosas me refiero a los procesos políticos que se ven con lejanía con lejanía uno puede decir ah lo que pasó en la revolución francesa fue un cambio de orden ¿sí? pasaron de tener importancia los reyes y pasamos a los estados ¿no es cierto? y ahí viene la democracia y todo pero eso lo podemos ver 50, 60 años después de que ocurrió si si estamos en el momento lo que se va a ver va a ser humo va a ser sangre va a ser guillotina ¿sí? entonces yo creo que esas lecturas hoy día nos llevan cotidianamente a que nuestros espacios comunes estén llenos de la palabra como caminos proyecciones miradas porque no hay otra forma hoy día de enfrentar o sea yo creo que hoy día nadie nadie puede decir mira este es el camino que hay que seguir esto es la verdad entonces cuando hay un presidente que más aún como dices tú ni siquiera es que escuche o quiera proponer sino que además de manera dictatorial y yo creo que es un buen término para ir llamándole a nuestro presidente tenga estas salidas del libreto para poder encajar algo que a la fuerza no va a entrar ¿sí? me refiero que como bien ejemplificado hay una línea de participación comunitaria de participación activa de crecer en la participación y otra que dice no podemos llevar esa participación a que a ese cauce le lleve más agua de hecho hay comparaciones hoy día a nivel de los medios alternativos digamos con la situación de la revolución francesa pero ¿por qué? una anécdota de la revolución francesa es que cuando digamos la gente de la corte real le va a decir a María Antonieta que estaba el pueblo afuera de Versailles protestando haciendo estallidos sociales y hay su encapuchado de la época y qué sé yo y todo y los panaderos y todo la gente trabajadora estaba afuera se le dice a la merentereta bueno es que están pidiendo pan reina y ella dice pero ¿por qué no comen tortas? ese nivel de desapego produce la revolución francesa ahora ¿qué decimos en Defailles no es que vaya a haber una revolución porque el proceso ya empezó el proceso de revolución el problema del gobierno es que al desarmar el modelo de la AFP se desarma todo el modelo ¿por qué? porque la AFP lo que hizo fue capturar nuestras cotizaciones convertirla en capital y ese capital llevarlo a la bolsa de valores donde los mismos dueños de la AFP financian su propia empresa entonces este cuento de hadas principesco donde un hombre trabajador empezaba con un pollito y luego tenía cien pollitos mil pollitos y se convertía en un gran productor de pollos es falso es real para gente modesta por ejemplo como los pequeños medianos empresarios de Ancud es real se empezó de la nada pero esta gente no empezó de la nada agarró la plata de toda la gente que se inscribió en su AFP y la traspasó a sus empresas vía bolsa de valores entonces cuando se empieza a desarmar este sistema ellos ¿qué cuentas sacan? dicen estos gallos capaz que termino retirando todo el capital que me permite a mí ir a Nueva York a la bolsa de Nueva York y pedirles plata a ellos para que inviertan en mi empresa y se me desarma el negocio porque son rentistas no son empresarios de producción que tú digas producen no echan humo no echan humo en ningún momento no son empresarios rentistas ellos no producen no producen alimentos no producen autos no ellos producen y estamos hablando no de los grandes empresarios estoy hablando del 1% más chiquitito de la población el 1% que gana con este sistema y que es el que mantiene a Sebastián Piñera y dentro de eso estábamos hablando afuera me contaba Vladimir que tiene una sorpresa que yo por temas de trabajo no había notado pero que es una gran sorpresa y expresión una buena noticia sería creo yo para los pescadores de Arcud y para todos los pescadores de Chile se derogó la ley Longueira así que Vladimir cuéntale a la gente que pasó que pasó lo que pasa es que se acaba de votar ya por mayoría la nulidad de la ley Longueira que es algo que viene quizás dándose en el mundo de la pesca desde que se puso en práctica la ley pocas veces se ha visto algo tan real como una ley que se haga y que inmediatamente tenga todos los detractores ya en pie incluido todo lo que ha ocurrido desde la aprobación de esa ley o sea este nombre el rótulo que tiene la ley Longueira es porque en ese momento Pablo Longueira era el ministro de economía y era quien estaba facilitando la promulgación de la ley y que contó con el quizás escenario más grotesco que ha encontrado nuestra política y que fue la que permitió que se legislara en torno a la influencia de los lobbies económicos porque eran las pesqueras dictando una norma para que quienes eran diputados pudieran escribirla y luego se aprobara entonces es horroroso y hoy día se alcanzó lo que durante mucho tiempo se había querido que era que se pueda anular esta ley el tema es que aparece como un triunfo respecto de claro que todos se pongan de acuerdo y entiendan que está mal concebida y que no representa y que no es ninguna solución para el mundo de la pesca menos la pesca artesanal sino que está poniendo los ojos solo en la pesca industrial y no está poniendo los ojos incluso cuando uno los llama recursos naturales de hecho el concepto de llamarlos recursos es porque los quiere ocupar para sacar entonces es una buena noticia toda vez que hay una cantidad de sujetos que siguen siendo los mismos sujetos despreciables que están en el parlamento pero que se pusieron de acuerdo en esta votación particularmente voy a decirlo porque acá hay que decirlo en el caso de la región de la provincia el diputado Santana como el diputado Kuchel son dos de los auspiciadores de esta ley son dos de las personas que se paseaban por las caletas diciendo que iban a defender los intereses de la pesca artesanal son personas que tienen arraigo y relación con el territorio el diputado Santana sacó 25 mil votos en este distrito y él es uno de los que votó a favor de la ley y hoy día en contra de la anulación de la ley y que son quienes han hecho una defensa cérdida claro no 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 me refiero que ellos siempre estuvieron de acuerdo con la ley Longueva y los que Santana votó a favor siempre se era entonces me refiero que son personas que la gente puede ubicar que puede conocer en campaña y que no siguen su comportamiento en las votaciones y que en este caso queda una vez más demostrado que son personas que tienen intereses no puestos en la gente común no puestos en la gente del territorio tienen sus intereses y están muy bien mandatados por intereses mayores corporativos empresariales en este caso de la pesca industrial entonces eso como mención y otra como mención es que lamentablemente el escenario próximo es que eso también se ha llevado al tribunal constitucional la derogación de esta ley la derogación de esta ley claramente el ejecutivo va a llevarla al tribunal constitucional el tema con esto que siempre ocurre es cuánto tiempo lleva en práctica esta ley y cuánto tiempo se demora en ser anulada y derogada para que durante todo ese periodo siga siendo la norma es decir durante todo este periodo la ley longuera ha sido la norma no hay otra ¿se entiende? o sea supongamos que hoy día se aprueba que cada cinco vecinos uno tiene que perder la cabeza ¿ya? entonces todos después se dan cuenta que la ley estuvo mala entonces oye ¿por qué vamos cada cinco vecinos y uno empieza a nombrar uno de cuatro me va a tocar a mí no sé y nos damos cuenta de que hay que cambiarla resulta que durante todo el periodo que se demore en cambiarla esa ley sigue estando por eso se trata de una nulidad en torno a que se requiere comenzar y estructurar de cero esa nueva norma ¿si? cuando se habla de la derogación de los incisos de los particulares porque queremos cambiar algo reformando el tribunal constitucional efectivamente pudiera fallar en contra porque establece los quórums supramayoritarios para poder modificar o para poder cambiar la ley y además que se busca con la nulidad como decía que no siga existiendo como cuerpo legislativo sino que tenga que tomar otro en su reemplazo y eso es lo que puede quizás llevar mayor tiempo en que se pongan de acuerdo imagínate todo lo que se devoró para la nulidad es un gran avance es un gran paso porque se cuenta ya con las firmas necesarias para poder establecer cualquier otra iniciativa en el caso de los parlamentarios chilenos yo nunca me pondría como tranquilo y decir que a veces el remedio es peor que la enfermedad pero hoy día esta ley no podía ser más mala así de sencillo lo que pasa es que cuando uno entiende aquí hubo un sistema cuando yo digo se puso en marcha un proceso revolucionario generalmente como nos han enseñado las películas norteamericanas y toda esta biología de contra de las revoluciones en realidad las revoluciones no necesariamente son disparándole a la gente y quemando cuestiones o sea el hipismo fue una revolución porque cambió nuestra manera de pensar la sexualidad la vida todo o sea incluso hoy día hablamos cuestiones que sin esos gallos de pelo largo nunca se hubiese conversado nunca se hubiese conversado entonces yo digo hay una revolución en marcha en Chile que es que tiene sus características chilenas o sea me refiero ya hay primero un desmontaje del mito del mito que el sistema da solución a todo no es real el mito de que la AFP te da una buena pensión no es mito claro se desmontó el mito el mito que los señores políticos trabajan para nosotros el mito trabajan para la empresa pero también este comportamiento de los parlamentarios lo produjo el neoliberalismo porque el neoliberalismo lo que hizo fue quitarle la herramienta al parlamento para hacer política porque en realidad la posibilidad que tienen los parlamentarios de efectivamente crear leyes que respondan a sus votantes es nada casi todo está puesto en el presidente o la presidenta de turno nosotros elegimos cada cuatro años rey o reina elegimos emperadores entonces no puede ser yo preferiría preferiría pero esto es muy personal que hubiese un parlamento unigameral una sola cámara con más gente escuchen lo que le digo con más gente y con menos sueldos o sea podemos tener muchos más parlamentarios pero con sueldos que no sobrepasen o sea diez veces más que el sueldo mínimo ¿para qué necesitas más? si tu misión no es enriquecerte tu misión es ir a prestar un servicio por el cual fuiste mandatado cuando te dieron el voto te mandaron a hacer eso punto con eso pero con ley con una institucionalidad que permite que esa gente se reúna y haga leyes y diga a ver yo quiero conservar mi puesto si ya entonces por lo tanto tengo que satisfacer a estos gallos que me mataron con el voto pero mientras no no cambie la institucionalidad y ahí volvemos al problema de la constitución no va a pasar nada ahora la corrupción yo creo que es empezó como en la caverna antigua creo que todas las sociedades tienen grados siempre van a tener un grupo de gente que intente pasarse sobre las reglas y andar por los bordes y por los costados que en un en un grupo social lo llamamos delincuencia sí y en otros grupos sociales cuando son de más poder lo llamamos pituto pituto a uno lo metimos en la cárcel y a otro le damos premio pero siempre va a existir esa gente la cuestión es que existan reglas que permitan minimizar eso que no se hagan de hecho sin ir más lejos la normativa respecto de esa acción se llama lobby hoy día en Chile está normado entonces a mí siempre me llamó la atención cuando uno hace el análisis de América Latina y de los procesos que tienen que ver con la democracia o con el nivel de participación que alcanzan los países en los informes de 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 las Naciones Unidas para el Progreso de la CEPAD o incluso de cualquier organismo que analiza estas situaciones territoriales siempre se arrojaban los números respecto de la corrupción en los países y teníamos como como número uno Centroamérica Colombia Venezuela incluso en el último tiempo respecto de la corrupción como el elemento que es transgredir determinadas normas que están impuestas por la sociedad entonces claro uno decía en el caso colombiano en el caso boliviano en el caso boliviano la corrupción es gigantesca desde que entra en la frontera pero tiene que ver incluso con una cosa endémica de la administración de la cantidad de policías que existen las distintas redes o sea si no te soluciona el problema uno te lo puede solucionar el otro entrar y todo pero que está enfocado quizás pudiéramos decirlo vulgarmente a solucionar algo que ya es un problema entonces si vamos a llevarlo como por la regla va a ser muy problemático mejor arreglémoslo así y pasa ¿no es cierto? en el caso de Chile siempre se encontraban los niveles bajos por decirlo que sería como la buena nota de poca corrupción ¿sí? ¿por qué? porque en Chile tú vas donde un policía y posiblemente sea incorruptible incluso tenemos a policías que apresan a nuestras estrellas de fútbol o sea chocó y son tan incorruptibles que agarran y igual le pasan una multa o sea yo soy conductor de noticias soy famoso no el carabinero igual no hay corrupción sí pero se roban 20 mil millones como si fuera una multa po entonces ese tipo de comparaciones a ese tipo de comparaciones y está muy bien lo que planteas tú porque si ese tipo de situaciones nos da una nota alta en decir que no tenemos grado de corrupción quiere decir que la corrupción está más incrustada de lo que parece porque un sistema que a la luz exterior no es corrupto es porque el engranaje interno está corrompido funciona bien funciona funciona o sea como oye si en Chile investigáramos el nombramiento de notarios o sea queda pero no sé quién se prestaría a qué persona el mismo tribunal constitucional la conformación quiénes son en el ámbito legal cómo se constituye el poder judicial o sea en Chile no sé cuánta gente se acuerda y desde qué tiempo de los nombres de los ministros de la corte suprema qué tipo de situaciones ven ellos qué tipo de artimañas tienen que ocurrir para que esos espacios por ejemplo se abran a la democracia la diferencia de los roles y los poderes del estado el ejecutivo el judicial el legislativo ¿no es cierto? resulta que hay uno en donde jamás entra el pueblo donde se imparte la justicia en forma jamás vamos a entrar a ese lugar de la manera participativa democrática los protocolos de participación no están en ese lugar entonces insisto la corrupción es fácil verla cuando se menciona cotidianamente con el ejemplo de la vida común porque es más fácil para que el ciudadano entienda que eso es ser un corrupto ¿sí? pero resulta que el contratista que hace falsos contratos con empresas que licitan obras que no entregan los recursos se traslada finalmente esa corrupción igual a las personas que dejan de recibir el sueldo durante ese mes y tienen que esperar en un lugar que no es su casa esperar en sitios esperando pagos lo vimos con la construcción del hospital aca de tantos meses estuvo parado ¿por qué? porque a grandes rasgos el estado es corrupto el estado incumple fechas de pago con los proveedores o sea ese nivel de situaciones vive este país claro decimos Colombia Centroamérica esos son bananeros pero nosotros no no somos bananes como una empresa privada en este país es que cuando tú lo llamas para quejarte te contesta una voz usted se comunicó con y te manda a diez números y finalmente tú tienes que empiezas a desistir entonces la queja nunca llega porque ojo yo creo que el estado claro tiene una gran corrupción pero creo que el sistema entero se empezó a estructurar en torno en torno a la permisividad o sea la gran empresa es imposible que tú pelees con una gran empresa o sea te pueden hacer lo que tú quieras finalmente yo recuerdo perfecto una vez que fui a discutir acá con Saeza y y era una respuesta burocrática burocrática y siempre al final dije ya sabes que en realidad no voy a ganar no voy a ganar esto o les quemo el lugar o me voy y me fui que es evidente así que yo creo que está instalado en todo entonces esto va a demorar ensanearse va a requerir mucho mucho tiempo probablemente yo ya tengo mi edad voy a estar muerto cuando uno diga si en realidad vivo en un país más menos pero una cosa no es privativo de Chile no no hay una costumbre nuestra de decir bueno pero es que en realidad América Latina no es ejemplo mira yo lo que lo había habido un documental de Alemania donde el canal de televisión alemán que eso hay que reconocerlo el oficial de Ucht exactamente denunciaba que los alcaldes alemanes han cometido brutalidades como uno de esos tipos lo mostraban ahí privatizó la avenida principal de su pueblo o sea agarró pudeto por decirlo así pudeto no le de idea no 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 porque la ley allá lo permite porque las municipalidades tienen un grado de autonomía mucho mayor que el de las chilenos son comunas claro y el tipo consiguió no se sabe cómo el pequeño parlamento porque ya son más que seis concejales como ayuntamientos es una cosa grande consiguió que ese pequeño parlamento local privatizara la avenida en función de que por ahí se instaló una empresa muy grande entonces necesitaba la avenida para sus camiones y privó a toda esa comunidad que se yo de la avenida principal y después averiguaron que todo eso fue bajo cuerda hubo manetines de dinero y dinero y dinero y dinero entonces no es privativo de Chile no es privativo porque es privativo de un sistema que se ha edificado sobre la corrupción yo alemán con un ingreso mensual asegurado con una política estatal asegurada con cuatro copas del mundo con un desarrollo en el deporte eso de verdad como dices yo creo que afecta a Cipo porque la mayor parte de las explicaciones desde Latinoamérica o desde África con respecto a la corrupción tiene que ver con oye pero en todos los lugares es corrupto sí pero viejo cuando tú te estás robando la casa chica es distinto a que el estado que tiene pueda actuar entonces yo creo que nuevamente pasa que nosotros somos esa expresión o sea aquí la corrupción de cara de dinero está en un momento está ampliando de materiales de trabajo a su propia gente por ejemplo por ejemplo al final lo manda ya me pongo no mato para que pague su gorra porque vos te llevaste todas las demás para dudas bueno horroroso ya lo sabemos estamos en un país corrupto y tenemos un dictador y tenemos un dictador conclusiones y Blay muchas gracias por estar acá y gracias a los amigos de Sierra Tancu sabes qué quédate en casa suscríbete a esta página comparte tus videos no tenemos la verdad pero por lo menos decimos una cosa muy clara estamos en una situación en que alguien amparándose de las leyes está siendo un tirano está siendo un dictador y por lo tanto debe abandonar el gobierno ya y tenemos que inundar las redes sociales los correos a los parlamentarios pidiéndole concretamente que se vaya Sebastián Niera de Chiñi así que quisiera decir algo justo antes de de tan buen mensaje no quisiera perder la ocasión para recordar y enviar un saludo a todas las expresiones que el día de mañana 25 de noviembre se concitarán respecto a la conmemoración del día de la no violencia hacia la mujer creo que en este caso de los feminismo y de las disidencias tienen el rol fundamental de expresar una vez más cuán errados hemos estado en las concepciones del desarrollo de nuestra historia y cuánto nos falta para poder avanzar en todos los ámbitos de la convivencia creo yo que es fundamental desde el territorio también hacer una causa con las compañeras compañeros que participen y que estén presentes en las distintas manifestaciones el caso particular de Ancud en torno a la cuarentena creo yo que las chicas habían definido que quizás van a hacer una intervención virtual hay un calendario que está circulando por redes sociales respecto de la actividad entiendo que en Castro hay una marcha se llama marcha en Santiago yo creo que eso una vez más para llevar a que congeniemos el hecho de estar en una pandemia de juntarnos de mantener la posibilidad de que nuestra salud no se empeore para no caer en un sistema que ya está colapsado pero sin olvidar que son temas fundamentales yo creo que visibilizar un día que hace unos dos o tres años no le sonaba a mucha gente hoy día más que nunca es decirlo con fuerza la no violencia a la mujer implica el respeto y también implica abrir espacios que estaban solo privados al hombre de una mal manera en el desarrollo de nuestra historia patriarcal y hacerse cargo de eso también ¿Cómo se llama la campaña? exactamente como está apareciendo en redes sociales como un día es conmemoración conmemoración por el día no a la violencia contra la mujer ya lo sé búsquenlo en las redes sociales los que les interesa cuélguense a las actividades o por último compartan el video la foto el poster que está ahí el poster que está circulando y el flyer y ya lo sabe fuera niñera muchas gracias conmemoración conmemoración